Que hay... Compañeros de dicio que están nuevamente en este vídeo de Mario Starcatcher segunda O sea, segundo vídeo que subo ya me lo he conseguido pasar La última vez me quedé en el nivel 19 fue triste pero muy cierto la verdad Pues lo que yo no sabía claro era... Me faltaba yo un poco de experiencia aquí en el tema Y lo que pasa es que en el nivel 19 si te matan los bichejos de los que van O sea, toda hostia Lo que pasa es que no te quita vida pero si te caes Te las quitas todas, o sea que... Bueno, como no lo sabía pues me morí y... Bueno, pero tranquilos he vuelto de ahí abajo de ese foso donde me caí Y bueno, aquí estoy para volver a darlo todo Ehm... ¡Aaaaaaah! Se me pasa por decir volver a darlo todo Bueno, pues lo que iba diciendo que este es el segundo vídeo Especial dedicación a Doctor Humor Porque es el que me ha dicho que... El que me dijo que subiese sobre... ¡No! ¡Su madre! En... que subiese este juego y vamos a concentrarnos de una... De una vez porque estoy palmando y a lo mejor me quedo sin puesto y sin novia La última me sobraron 8 vidas pero... O sea, la vez que me lo pasé pero... ¿Quién sabe? Puede ser que luego necesite estas vidas que estoy perdiendo actualmente Y no me está haciendo nada de gracia Vamos a ver Bien, bien, bien Hasta aquí este nivel es fácil Recuperamos el aliento Aquí... ¡Ah! Aquí sí que podemos hablar Porque no... No me voy a morir Siento eso pero... Es que se me ha... Se me ha pirado ¿Qué está sucediendo? Vamos a ver ¿Qué tipo de cámara oculta es esta? Pues lo que se me va yendo, ¿vale? Esto... Esto es un hack ahí Que me han metido A conciencia Bueno, que no Es que dejaría hacer el monger Killer monger Otras monger Pues lo que... ¡Uy! Tengo malísimas noticias en el Hungry Shark Evolution se me ha... O sea, no se me ha borrado la cuenta Porque si entro en mi cuenta de Play Games No, no sé cómo se llama Play Juegos creo que se llama Eh... Pues me sigue saliendo ahí toda mi cuenta Y ya, miren Recupero ya una vida Dos vidas además Qué nivelazo Bueno, recupero... ¡Ay! No Que he perdido la... O sea, no he perdido la cuenta de Hungry Shark Con el Megalodoncius y todo eso Pero... Eh... No... No me deja ponerle el móvil No sé por qué Por ahora Tengo que aquí Investigar el asunto Demandar a quien sea Y todo eso Eso lo he dicho No voy a demandar a nadie Por el Megalodoncius Vale Vamos a seguir centrándonos Que ya estamos en el nivel 8 Este es fácil yo creo Pero... Basta con decir eso Para luego Que nos revienten todo el objeto Sigamos Nivel 9 Qué freestylish Uff Esta es más de pillar monedas Que el terror Pero si eres muy avaricioso Al final te comes todo el foso Y con todo el foso Me refiero al fondo Donde tú no sabes a dónde estás Me la juego y pillo esas que son más No Espera Sí Espera Sí, sí, sí Vale Me la ha jugado Madre mía Ahí se ha quedado No Es que soy gilipollas Tío Vale Ahora ya no me la juego Ahora voy por el sitio seguro Porque te dan pocas monedas A verga Es más No te dan casi monedas Vale Ya está Estamos en el nivel 10 Este nivel es complicado O sea No te mueres nunca Hagas lo que hagas Pero Es complicado aquí Pillarle el truquillo Mierda Buah Ojo Vale, ya está Por acá Ni tu bien Mierda Tío No, no, no Joder Me he conseguido ahí Toda la setilla verde Quiero setas alucinógenas Vamos a ver ¿Por qué nivel vamos? Nivel 10 Ahora hay que correr Que viene el cañonzuelo Vale, ahora salimos Una, dos, y ¡Pah! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Mierda Me quedan dos vidas No sé cómo estoy palmando aquí a lo bestia Vamos Ahí está Estoy palmando como una bestia Pero Sigo vivo ¡Uy, uy, uy! Madre Tengo que dejar de decir eso Vale, vale, vale Ya lo tenemos Casi ¡Uy, uy, uy! Me cago Va, por favor Que se me laguea yo algo Y se me meta Hasta el fondo Eso no ha sonado nada bien Pero me refiero a llegar hasta Hasta las estrellas Esto es estilo el primero Pero un poco más extraño A mí me cuesta más este La verdad Ahí ¿Qué está sucediendo? Vamos a ver Es que no salta ¡No salta! Bueno, sí Pero salta antes Ahí, ahí ¡Ole! Se me ha lagado Genial Eso es lo que he buscado Si lo he hecho realmente queriendo Uy, se me está lagando aquí Vamos a ver ¿Qué ha sido eso? El móvil Por favor Se me ha lagado Un momento que está aquí Y bueno, aquí continuamos con el vídeo Ya he conseguido que se me deslaguee un poco Porque este ordenador va petadísimo Es como si, no sé Como si se te petase el ordenador Ya sabes El petadísimo Petarse Tiene sentido Bueno, lo que iba diciendo es Madre mía Lo gallo que me ha salido Compañeros Ahí, ahí Se me salta Vale Este también es estilo El nivel 10 Pero Solo una Así que me lo paso Con el rabo Ojo Ahí hay otra vida Más otra que voy a conseguir Me han enviado otro WhatsApp Madre mía Por favor Deja de enviarme WhatsApp En medio del vídeo Por favor Lo pido Por favor De verdad Por favor Según te he sido tú el David Así que ya está bien Ya está bien Un poquito Por favor Ojo Que tengo 99 horas Y voy a conseguir La 98 La 98 La 100 Uy Dios que viene Este nivel Bola un puñado Es To chungo Pero Pero to chungo O sea No No un poco chungo Sino to chungo Empezamos con este Que es el más chungo Ahí va ¿Qué dices? No sé si Como acabo de hacer eso Pero lo he hecho Que es lo importante Y ahora vamos a por la segunda Me salto esta bola Nigeriana No me preguntéis Por qué acabo de decir eso Porque no tengo ni idea Uy Y me cago Ahora metemos esta cosa aquí No se esperamos a que se vaya Ese truñete Uy Que viene Y un momento Espero que estoy muy cago De verdad Yo antes Cuando era pequeño Quería este era el último nivel Nunca me lo he llegado a pasar Creo Oye Que freestyles Uuh Ahí volando Madre mía Madre mía Y lo pillo Es que Que bestia Que bestia Que soy Madre mía Siete minutos de vídeo Vamos ya Aquí haciendo el cabra El cabra Yo que se El cabra Si Porque no Si Bien 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 96 monedas Madre mía Vale Hasta aquí todo bien Todo correcto Aquí ha habido veces que me he caído Y me he caído hasta que me he salido O sea No Creo que nos reaparece No sé por qué Por extrañas circunstancias Y ahora meto un tiraco Y Uuuuh Ahora me sube Yo me espero A que vuelva Para no tener que hacer Lo que En la última día Me morí por hacer Y Saltamos Me caguen Ah mira Ya me ha dejado No no su madre Su madre Ah ya no puedo Me he suicidado Tío tío Pobre esto Y aquí salimos Después de habernos suicidado Y ahora es que esto me va Lagadísimo Y Así pues Tengo que subirlo así Porque si no lo subo Cuando me va lagadísimo No lo subo nunca Porque siempre me va lagadísimo Madre mía Que paradoja mental Ahora nos esperamos Un poquito Esto no No se Bueno igualmente No se ve Por la alta calidad Full HD Del vídeo Y le damos Madre mía Aquí es cuando pegamos Todo el saltiviris Uy Si me llegó a morir Aquí es el saltiviris Este Rariviris Me cagan Olvidaba eso Me está empezando a ir con Full of lags Ahora no Por favor Ahora no No me hagas repararlo O sea repararlo No el lag Sino Repara el vídeo A ver Si Lo paro Ahora vuelvo Ahora vuelvo chavales Y seguimos Bueno no se me ha ido del todo el lag Pero bueno Yo creo que aún así me lo puedo pasar Porque soy un best fucker o algo De eso Ojo Madre mía Cuidado con este Ay 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 Otro whatsapp Vamos a ver por favor Ya está bien Ya está bien Esto es una broma telefónica Whatsappónica o algo Vale vamos Lo tenemos Queda una Nos queda una Nos esperamos a que salga Porque este tío Sabe Ha visto por ahí Me habría comido todo el ojete Y nos vamos a Estrella Si ya se ha mejorado el lag Bastante Y ya ya este es el que va Full of power of retrasation Y si te caes Por ahí abajo Te Te revienta el ojete Vamos a ver Este No Si me caigo ahí al principio Es cuando me muero Si no ya Me voy contra Bonshure Bueno si esto fuese un directo Os diría ¿Queréis que Mate a Bonshure Con el Cohete O con el Lo que viene a ser el La piedrola Esa Y vosotros me diréis La piedrola Así que bueno Como diréis la piedrola La piedrola Pues lo haré con la piedrola Tiene sentido Oh Que freestyle A ver Esto está todo Guapo Ah Este es que Lo tiene jugado en un Un ordenador Y sin lag Y es que me lo pasé Enseguida Bueno Enseguida vale Tal vez esto hay 5 intentos O 6 Pues es que Cada vez que salto eso Al ir con lag Me cago en todo O sea Me quedo Que me voy a morir Ahí Pero en verdad Es que es difícil caerse Si no te vas con Todo el lag y su O no te No te Funciona todo Todo el teclado Vale va Nosotros vamos 3 2 1 Go Mierda Ahí creo que he patinado Lo suyo ¿No? Vamos Portaco No 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 Eso por ser un ratillo De las vidillas Siempre pasa lo mismo Tío Soy un ratillo De las vidillas Y luego Me voy a morir Y pasa lo que pasa Vale Ahora que tengo 5 vidillas Yo creo que con eso Puedo derrotar al Bowser Es más Es que es todo facilísimo El Bowser Porque hay un truquillo ahí Y te comes todo el tugurio Eso no ha tenido sentido tampoco Pero Vamos a concentrarnos ya Ya está bien Que llevamos 12 minutos 50 segundos de vídeo ¿Quién se va a tragar esto? Pues no sé A ver Vosotros no Lo estáis tragando Vale va Ahora sí No me caguen Oh ¿Qué dices? No Ay Es que esta es la buena Yo lo presento Tú lo presentes Nosotros lo presentimos Nosotros Me quedo aquí Tú Ay Madre mía Espera Ay ay Que increíble Que sí Madre mía Ay me cago Que flipin Va Cuando se vaya por ahí Ahí estamos Madre mía Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Mechisus Ay Su padre Me he quedado en medio Como un pargelilla Ay No digas Pergelilla De Como un joven tuelo No Porque un joven tuelo Es porque se tienen que quedar ahí parados Ay Estoy tonel Es que no sé ni Que Por qué Digo esas cosas Estoy tonel Nervius Fluff of Cantipower Nervius Ay su madre Su padre No me da igual Se ha tío Se ha tío Se ha tío Ah Esta es la buena ¿Estáis preparados? Sí Capitán Vamos Vamos No ¿Qué coño he hecho? Su madre ¿Qué cojones? Decidme Que no es verdad Encima me está pillando el lag Vamos Uy Ayay Qué mal que ha aparecido esa cosa Y vuelvemos a parar Porque me está volviendo el lag Este lag Me está jodiendo todo el puto vídeo Y continuamos Mira que hace el actual meréndolo Y entonces esto se deslagueaba un poco Y bueno Lo estaba mirando desde la cámara Y Buah Se ve como Se ve como imposible O sea Van todos ahí Todos fugados Ayay Me cago Ay Se la está cagando Ahí está Ay Vale voy a dejar de decir ahí Cada vez que me muelo Porque Si no voy a estar diciendo ahí Todo el rato Uh Ahí estamos Madre mía Me espera que vuelva a salir A que vuelva a entrar Y vuelve Ahí vamos Y lo tenemos chavales Let's go to the final Madre mía Ahí pondré una musiquilla épica Yo creo Por día Madre mía Bien ahora chavales Por fin Por fin Me lo ha pasado Y a por ser ya ganas Se borraja Por el almacenamiento interno De la tarjeta de CD Pero espero que no Espero que no Y espero que no otra vez Bueno De esa tirai historieta Esta ahí Con Tengo una putada Graficazos Al igual En el momento O va Ahora te estoy fijando Pero bueno Ahí están los Cuatrovas Si no recuerdo Se llaman Los cuatrovas rojos Que tienen ahí En sus alías Me disparan Me disparan Me disparan Me disparan De repente Aparece Yoshi Así de la gas Estoy corriendo Y de repente Y de repente Me tengo a Yoshi Ah Así Mira Que pincelado Y Y De repente Ya vuelvo a no tener Yoshi Me cargo a ese tío Sin Yoshi Porque antes lo tenía Pero ahora ya no Y Y Eso Citaría Eso Citaría Eso Citaría Citaría Ay man que viene Ay 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 Uy Mira te vienes ahí En ese estilillo Y ya No te pude hacer nada Osea No te pegaba Te quedan ahí A todo tu vida Es que Cállate el mismo Del final Uuuu 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 Madre mía Madre mía Madre mía Me estoy pasando El video Mejor 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 Y lo que ya Mareo Uuuu 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 Bueno Me gustaría que comentaseis Porque a lo mejor Os gusta más Yo voy a elegir la piedra Pero a lo mejor Os gustaría más el cañón Así que si os gustaría más el cañón Me lo decís Y subo otro video Igual No Solo el final Y con el cañón Porque no me voy a pasar por otra vez Osea Así que me voy a pasar por otra vez Pero no voy a volver a subir un video igual Todo pasándome otra vez Ah Ahí está la estrella Y aquí Ahí va Y ahora me puedo elegir Eh con que lo hago Y yo creo que voy a volver con la piedra Y que eh La última vez también le hice con la piedra y a tomar por culo Jejeje Madre mía Pues me lo he pasado chavales Espero que os haya gustado Suscribiros Un fuerte like Un fuerte abrazo Y hasta la próxima chavales Madre mía estoy todo emocionado Y luego